Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Maximiliano, de origen polaco, perteneció a la orden de los frailes menores conventuales. Fue misionero en Japón y durante toda su vida se destacó por su impulso evangelizador y su devoción a la Virgen María. De regreso en Polonia, después de su misión en Oriente, fue arrestado por el régimen nazi y conducido al campo de concentración Auschwitz. Allí, cuando otro prisionero que tenía mujer e hijos fue destinado a morir, Maximiliano ofreció su vida a cambio de este padre de familia, Auschwitz. Iniciamos nuestra celebración cantando. Que bueno es alabarte, Señor, y cantar a tu nombre. Que bueno es alabarte, Señor, y cantar a tu nombre. Anunciar por las mañanas tu misericordia, tu fidelidad cada noche. Anunciar por las mañanas tu misericordia, tu fidelidad cada noche. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Hoy recordamos a este gran santo, San Maximiliano Colve. Pidamos por su intercesión por todos los frailes menores, conventuales. Y vamos a pedir también por nuestra iglesia, por cada uno de nosotros. Que queremos hacer también el camino de santidad, incluso llegando al martirio, como nos enseña San Maximiliano Colve. Al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. 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 Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Deuteronomio. Amén. 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 tu Dios Sion. Él reforzó los cerrojos de tus puertas y bendijo a tus hijos dentro de ti. Glorifica al Señor Jerusalén. Él asegura la paz en tus fronteras y te sacia con lo mejor del trigo. Envía su mensaje a la tierra. Su palabra corre velozmente. Glorifica al Señor Jerusalén. Revela su palabra Jacob, sus preceptos y mandatos a Israel. A ningún otro pueblo trató así, ni le dio a conocer sus mandamientos. Glorifica al Señor Jerusalén. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti Señor. Mientras estaban reunidos en Galilea, Jesús dijo a sus discípulos. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y al tercer día resucitará. Y ellos quedaron muy apenados. Al llegar a Cafarnaún, los cobradores de impuestos del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron. ¿El maestro de ustedes no paga el impuesto? Sí, lo paga, respondió. Cuando Pedro llegó a la casa, Jesús adelantó a preguntarle, ¿qué te parece, Simón? ¿De quiénes perciben los impuestos y las tasas los jefes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Como Pedro respondió, de los extraños, Jesús le dijo, eso quiere decir que los hijos están exentos. Sin embargo, para no escandalizar a esta gente, ve al lago e echa el anzuelo. Toma el primer pez que salga y ábrele la boca. Encontrarás en ella una moneda de plata. Tómala y págala por mí y por ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, los hijos verdaderamente están libres, nos dice la palabra de Dios, de todo impuesto. Esto es lo que nos quiere dar a entender hoy la palabra del Señor. Y esta debe ser siempre la relación del hombre para con Dios. Pero no estamos hablando, queridos amigos, aquí del impuesto, de lo que nosotros pagamos, impuesto a la renta, impuesto personal, etc. De esta cuestión económica, sino que lo que significa el seguimiento de Jesucristo. Esta libertad. Una relación con Dios donde la libertad juega lo esencial y lo fundamental. Nosotros no nos debemos a nadie, quiere decir. Es la fuerza, la presencia del Espíritu del Señor que nos envía, que nos anima, que nos fortalece para que podamos vivir una vida cristiana auténtica, ¿verdad? No dependiente de nadie. Entonces, por eso que aquí, como diciéndole, ¿verdad? Al preguntar a los discípulos, tú, maestro, ¿paga o no paga? Esto, a nivel de la vida, de la organización de una sociedad, bueno, es un ciudadano libre y hace lo que tiene que hacer. Claro que paga, le dice. Pero hay algo más que Jesús está mirando y que es justamente la relación que tiene que existir con Dios, nosotros con Dios. Y esta sí que es una libertad de misericordia, de amor, de gratitud, de gratuidad, gratuidad, gratis. Y dice, aopear, aopear entonces, como hijos e hijas suyas, no tenemos que andar pagando, ¿verdad? Por los bienes que Él nos da. Esto es muy importante, queridos amigos, que nosotros tengamos en cuenta, ¿verdad? La gratuidad. Porque si hoy en día también nosotros vivimos en una sociedad muy mezquina, en una sociedad muy tacaña, muy avara, que incluso, ¿verdad?, fomenta mucho, ¿sí? Está muy bien la dignidad del hombre, el trabajo, etcétera. Pero de cierta manera tampoco nosotros damos la oportunidad a todas las personas para que puedan salir de una situación de dificultad en la que se puedan encontrar. Entonces nosotros nos estamos volviendo mezquinos y nos estamos adueñando de algo que no nos pertenece. Fíjense en la realidad de la naturaleza, las madres con los animalitos, siempre cuando tienen alguno de los hijos que están más enfermos, enseguida atienden mucho más a esos que están enfermos, a esos que están más débiles para que puedan salir y puedan luchar en el mundo. También sucede lo mismo, ¿verdad? Nosotros sabemos tantas madres y algunas veces decimos, no, pero ese, tu hijo es así, ese, tu hijo es así, ese, tu hijo está en la droga, ese, tu hijo está en la caña, etcétera, etcétera. Inconscientemente la mamá oñembe a sebe y me embe upeare, va ere. Y justamente porque por a o por e motivo ese hijo se siente en esa debilidad, en ese vicio, en esa debilidad suya que no le hace partir, volar, salir. Y entonces se preocupa, ¿verdad? El papá y la mamá se preocupan por esos hijos, ¿verdad? Pero es aquí donde está la gratuidad, ¿verdad? Porque nosotros enseguida, enseguida, los hermanos mayores, los que se dicen, no, mamá, vayeme, 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 ¿verdad? Entonces enseguida reaccionamos de esta manera. Sin embargo, el Señor es así, es gratuidad. Pero no es también para acostumbrar simplemente y el otro estar viviendo, sos un gran vivo. No, no es esa la teología que te quiere transmitir, sino que aquí esa teología de la gratuidad en que significa una generosidad para ver si ese hijo, para ver si esa persona dentro de la comunidad puede partir, puede salir. Y yo pienso que nosotros, nuestra sociedad, tenemos muchísimos grupos, muchos movimientos que justamente tienen ese corazón sensible, esa misericordia. Yo conozco muchos jóvenes de tantos movimientos, ¿verdad? Durante la Semana Santa, durante la Navidad o en otras oportunidades se organizan como para ir a prestar un servicio de gratuidad, de generosidad. Porque, ¿saben qué? Todo lo que nosotros tenemos y todo lo que hemos recibido es de parte de Dios. Añande a ver, ya recibí como gratia, gracia, gracias, gratuidad. De ahí viene la gratuidad, el gratis. Y eso es lo que justamente hoy celebramos con esta misa, ¿verdad? Al recordar también a este santo, ¿verdad? Colve, que fue capaz de dar su vida gratuidad, fue capaz de entregar hasta la propia sangre, ¿verdad? Por su hermano, ese que estaba. Él no tenía ninguna obligación. Pero sin embargo, ya es acuá, tiene familia, tiene hijos, yo soy sacerdote. Está bien, puedo servir muchísimo. Y muchos me van a decir, Pero sin embargo, él dice, Aquí hay algo mucho más concreto, una esposa, unos hijos, que este señor tiene que atender y tiene que cuidar. Entonces, queridos hermanos, es capaz la gratuidad, el amor, la generosidad. Pero nunca, queridos hermanos, vamos a dar un solo paso, ¿verdad? En favor de los demás. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, danos tu gracia y tu paz. Señor, danos tu gracia y tu paz. Por nuestra iglesia, para que lleven todos los hogares la gracia y la paz de Dios, oremos al Señor. Señor, danos tu gracia y tu paz. Por nuestros enfermos, para que descubran el amor de Dios y encuentren ayuda de los demás, oremos al Señor. Señor, danos tu gracia y tu paz. Por nuestras familias, para que fomenten la fraternidad y se pongan al servicio de Dios, oremos al Señor. Señor, danos tu gracia y tu paz. Por todos nosotros, para que miremos siempre nuestra actitud con los demás y procuremos ser justos y honestos con todos, oremos al Señor. Señor, danos tu gracia y tu paz. Y Dios, que es un papá bondadoso, escuche todas nuestras oraciones que acabamos de presentar por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Dios nuestro, te presentamos estos dones, pidiéndote humildemente que a ejemplo de San Maximiliano María Colve, aprendamos a ofrecerte nuestra vida por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Porque la sangre del glorioso mártir San Maximiliano María Colve, derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder, que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Oh sana en el cielo, oh sana en las alturas, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cales, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cales de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa, con nuestro Obispo y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza, decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre, por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos, contra toda perturbación. Mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Danos la paz. Danos de vuestra paz. Danos tu paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. Escóndeme, escóndeme Oración final Alimentados con el cuerpo y la sangre de tu Hijo Te pedimos Padre que arda en nosotros aquella caridad que San Maximiliano María Colve recibió en la Eucaristía Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu Espíritu Y que la bendición de Dios Omnipotente El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre Amén Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra mamita a la auxiliadora de todo cristiano Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos continuar en la paz del Señor Demos gracias a Dios Queridos amigos que tengan una hermosa jornada Que Dios les bendiga a todos Maravillas hizo en mí Mi alma canta de gozo Pues tal vez Mi pequeñez Se detuvieron sus ojos El que es santo y poderoso Hoy aguarda por mi sí Mi alma canta de gozo Maravillas hizo en mí Mi alma canta de gozo 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 Yering El que es santo y vas medir Mi alma canta de gozo Gracias por ver el video.